¿Cómo andamos? Estamos en Salento, Quindío. Un pueblo muy colonial, donde son famosos los jeeps, los jeepados, como este que es acá. En estos cargan el café de las fincas a los pueblos para poderlos comercializar. Ya estamos en el eje cafetero. Y vamos ahorita a subir al mirador del Valle de Cucuera, donde se ven las palmas de cera. La palma de cera es un arco representativo de Colombia. Una vez que nos instalamos en el hotel, salimos en busca de dos cosas. La primera, un sombrero para Jessy. Y la segunda, algo para comer. Honestamente nos metimos en el primer restaurante que encontramos. Y afortunadamente para nosotras, nuestra comida estuvo deliciosa. Ambas pedimos trucha, que venía acompañada con camarones, champiñones, arroz blanco y patacón. ¿Se les antojó, verdad? Bueno, pues ya de ahí nos fuimos corriendo a abordar nuestro jeepado, que nos llevaría al Valle de Cucuera. Los jeeps que te van a llevar al Valle de Cucuera están en la plaza principal de Salento y salen cuando se llenan, por lo que no tienen una hora exacta. Más o menos te vas a demorar unos 30 minutos en llegar, pero la verdad creo que ni se siente ese tiempo porque vas contemplando los lindos paisajes. Ya que la flora y fauna hacen del recorrido un hermoso espectáculo, además de que se vuelve una divertida forma de viajar. Y por cierto, en el camino conocimos a Luis Carlos y Alejandro, con quienes al llegar cambiamos el jeep por caballos, ya que son el único medio de transporte. Pero no se preocupen si no saben montar a caballo, porque irán acompañados por un guía que les va a ayudar. Además los caballos son mansos y conocen muy bien el camino, aunque debo decirles que los de nosotros, yo pienso que se desesperaban de lo lento que pretendíamos ir, porque de vez en vez aceleraban su paso. Y si se preguntan por qué no hay mucho video del recorrido, bueno, tristemente al llegar ahí ya no tenía mucha memoria en mi cámara. Y opté por tomar fotografías. Bueno, dice que tomar fotos. La realidad es que mi caballito estaba un poquito loco y de repente agarraba a vuelo, y luego el de Jessy lo seguía y pues nos traían bien sujetas con ambas manos. Pero el recorrido está genial, se los recomiendo. Aunque para los que de plano no les guste, también pueden hacer senderismo, para disfrutar del aire fresco y observar las impresionantes palmeras que llegan a medir hasta 60 metros de altura. ¿Qué les parece? ¿Qué tal los caballos? ¿Qué tal los caballos? Uy, un poco asustada. Me hacía en la baja. Sí, casi nos salimos. Sí, con dolor de entrepierna, pero ya muy bien, vamos a tomarnos una muy buena foto. Una vez que conseguimos nuestras fotografías, regresamos a Salento a bordo de nuestro jeep, para ir a conocer los dos miradores. Yo lo conozco, yo también soy turista. Vení mucho turisteando esto, a ver, experto. Vamos al mirador, pero son dos. Esa es la parte del primer mirador que hicieron, antes de construir el segundo, que el segundo ya es construido con madera. Y hacia el segundo se ve el Valle de Cocora y se ve el Neval Ruiz. Ahorita como estaba muy oscuro y estaba muy neblado, no se ve el Valle del Neval Ruiz, pero cuando está despejado se ve toda la copa del Neval Ruiz y se ve el glacial, la nieve que sale. ¿En serio? Sí, pero hoy no. No te lo podemos hacer. Y como era de esperarse, hay que subir muchas escaleras para poder llegar a estos miradores. Y aquí es donde me pregunto, ¿por qué no tengo buena condición? Yo solo espero que estos viajes me vayan ayudando poco a poco. ¿Ustedes qué opinan? Lo que sí les puedo decir es que el esfuerzo vale la pena, porque las vistas son espectaculares. Como viendo lo había anticipado Alejo, no tuvimos muy buena visibilidad, debido a que estaba nublado y comenzaba a anochecer. Sin embargo, creo que lo bonito de viajar no es únicamente visitar los lugares, sino también el poder conocer gente y hacer nuevas amistades. Pasamos una tarde increíble con ellos dos. Nos invitaron a una deliciosa bebida típica de este lugar, la cual no recuerdo desafortunadamente cómo se llama, pero tenía alcohol. Eso sí, era para quitarnos el frío. Alejo y Luis Carlos tenían que continuar con su viaje, pero antes de irse, nos recomendaron venir a esta hermosa cafetería. Y Jess y yo no lo dudamos ni un segundo, así que nos dispusimos a disfrutar un delicioso café. Sentadas en uno de los balcones, desde donde teníamos la hermosa vista de una de las calles de Salento. Espero que hayan disfrutado este video, realmente me emociona mucho poder compartir con ustedes un poquito de mi viaje a Colombia. En la caja de información les dejo mis redes sociales, gracias por sus comentarios, gracias por suscribirse a mi canal. Y recuerden, yo soy Lo y nos vemos en el próximo. Bye.